el amaneced me va a estar al hermoso amanecer y en el avión Miren, está amaneciendo Vamos arriba de las nubes Miren, el colesterol Miren, llegamos al Peña del Salvador Miren, vamos arriba de las nubes Miren, de qué va saliendo Miren, va saliendo el sol Miren, qué bonito este amanecer En los aires Miren, vamos allá Miren, bajos Miren, bien cos bob, ende, bajos Miren, bien cos jernos Miren, la sol Miren, muy bonito Miren, ¿me le pido sí? Miren, Estados Unidos De ellos lejan Vamos Nosotros vamos arriba De las nubes Es hermoso, amanecer Muy precioso Y se ve que bonito Muy bien bonito Muy bien Vamos a ver En el cielo Muy bonito Muy bonito Muy bien Muy bien Muy bien Un muñeco Muy bien Es bono Un muñeco Un muñeco ők É julgó iterate men ounding É Aquí vamos Río Rumbo al salt A ver qué bonito Vamos a conocer el tren La terremesa Esa es la La aleta del avión Bien, qué bonito La terremesa 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 En las alturas Chau En los Bien, esto ve un pedacito sobre ti, que vean la hermosura que le da un brazo, bendiciones a este próximo video.